Los representantes de pensionados expresaron su preocupación por la insuficiencia de los ingresos de los adultos mayores para cubrir gastos básicos, entre ellos el de la energía eléctrica. Raimundo Romo mencionó que las pensiones que reciben son entre 3 mil y 4 mil pesos mensuales, las cuales son insuficientes para pagar los recibos de luz que ascienden a montos similares, lo que genera malestar entre los pensionados, quienes deben buscar otras fuentes de ingresos económicos. Nadia Betancourt tiene la información. Muy buenas tardes, Nadia. Buenas tardes, Juan Ramón, y también a los que nos están escuchando. Pues sí, están preocupados los pensionados porque sus ingresos son muy pocos y los recibos de luz son muy altos. Y Raimundo Romo mencionó también que existe el riesgo de que muchos adultos mayores se queden sin el servicio de electricidad debido a que no cuentan con fondos suficientes para realizar el pago y con frecuencia pues recurren a la ayuda de sus hijos para completar pues este pago. Debido al alto costo de vida, pues se requieren grandes esfuerzos económicos para cubrir necesidades básicas como lo que es la alimentación, ya que los incrementos anuales a las pensiones son mínimas de entre 4 y 5 por ciento. Estos son insuficientes ante la inflación real de los precios. Y bueno, pues ellos mencionan que reciben un promedio de 3 mil y 4 mil pesos mensuales. Y pues el recibo de la luz también les llega a tocar de 3 mil pesos. Entonces, pues, ¿qué hacen? ¿Pagan la luz o comen o qué? Pues son muy pocos los ingresos que ellos reciben. Oye, sí, pues te imaginas 3 mil, 4 mil pesos, estoy a comprar comida, pagar el, por ejemplo, el servicio de agua, ya el internet es, por ejemplo, ya no es un lujo, ya es una necesidad para todos los habitantes. Así que, pues, no, no creo que les alcance para nada esos 4 mil pesos mensuales, Nadia. Así es, y es que aquí son dos problemas con Ramón. Uno sería, pues, el de cambiar la tarifa, este, aquí en esta zona, este, que ahí, pues, ya dependería de los diputados, que ya ves que año con año y año con año, pues, dicen que lo van a meter ahí a la cámara para ver si se los aprueban y que, pues, ya se modifiquen y se ajusten las tarifas aquí por el exceso de calor. Y la otra, pues, es también el incremento, pues, tan poco que son de las pensiones anualmente, porque todo se incrementa, los alimentos, todos los servicios, pero, pues, las pensiones es muy poquito también lo que les aumentan. Bien, Nadia, y eso que ahora, pues, no hay tanto calor aquí en la región centro de Coahuila. O sea, digo, sí se siente calor, pero, pues, no tienes que tener el aparato de aire encendido todo el día. Y, bueno, están llegando los recibos bastante, bastante elevados. Me consta a mí, la verdad que sí, CFE está haciendo llegar recibos bastante cargados. Así es, y me consta a mí también. Y es que aunque no tengas, este, los climas encendidos todo el día, como tú mencionas, afortunadamente en estos días, pues, se han presentado precipitaciones fluviales y eso, pues, ayuda bastante a que no haya tanto calor. Pero todo consume luz, todo se tiene que conectar. Entonces, pues, tienes que conectar los electrodomésticos. Hay algún lanzallamas también que tienen conectados, o sea, todos para cargar el celular. Entonces, todo está consumiendo luz. Y, pues, sí, este bimestre, pues, sí llegó fuerte lo que es el recibo de energía eléctrica. Nadia, gracias por tu información. Muy buenas tardes. Buenas tardes.